En estos últimos días he recibido muchas preguntas relacionadas a los vuelos con escala. Me preguntan si tienen que hacer migración y aduana en el aeropuerto donde hacen escala o en el aeropuerto del destino final. ¿Qué pasa con el equipaje? ¿Dónde lo recogen? En fin, son varias preguntas que espero darles respuesta con este video. Hola, mi nombre es Paul Alarcón y esta es la guía de los vuelos con escala. Antes de empezar, es necesario que sepan que hay diferentes tipos de escalas y los procesos pueden cambiar de un destino a otro. Pero esta es una guía que te podría ayudar si es la primera vez que viajas en esta modalidad. Escala doméstica con estilo doméstico. Doméstico significa que es un vuelo que llega o sale del mismo país. Por ejemplo, si yo estoy en Cancún y quiero viajar a Tijuana, mi vuelo hará escala en la Ciudad de México. Entonces mi ruta será Cancún-Ciudad de México-Tijuana. Tanto mi origen, escala y destino son domésticos porque son del mismo país. En este ejemplo, los pasos a seguir son los siguientes. 1. Aseguras que tengas todos los pases de abordar. En este ejemplo serían dos, el de Cancún a México y el de México a Tijuana. 2. Llegas al aeropuerto donde estarás haciendo escala, en este caso el de la Ciudad de México. 3. Te bajas del avión y buscas en las pantallas de información en qué puerta sale tu siguiente vuelo. En tu pase de abordar tendrás el número de vuelo que buscarás en la pantalla. No tienes que salir del aeropuerto. 3. Sigues la señalización del aeropuerto para encontrar tu puerta de abordar. Y abordas cuando te lo indiquen. 4. Llegas a tu aeropuerto destino, buscas el área de reclamo de equipaje, recoges tu maleta y sales del aeropuerto. Escala doméstica con destino internacional. Por ejemplo, estoy en Cancún y mi destino final es Los Ángeles haciendo escala en Ciudad de México. Es muy probable que haya un vuelo directo de Cancún a Los Ángeles, pero esto es para ejemplificar. Entonces la ruta es Cancún-México-Los Ángeles. Escala doméstica con destino internacional. Pasos a seguir. 1. Tener los pases de abordar. 2. Llegas al aeropuerto donde estarás haciendo escala. Te bajas del avión y buscas en las pantallas de información en qué puerta sale tu siguiente vuelo. En tu pase de abordar tendrás el número de vuelo que buscarás en las pantallas. No tienes que salir del aeropuerto. 3. Sigues la señalización del aeropuerto para encontrar tu puerta de abordar y abordas cuando te lo indiquen. 4. Llegas a tu aeropuerto destino que es Los Ángeles en este ejemplo. 5. Al bajarte del avión seguirás una ruta que te llevará a migración. En migración es donde verificarán tu pasaporte. Después recoges tu equipaje y haces aduana donde inspeccionan tu equipaje. Después de ese proceso sales del aeropuerto. Escala internacional con destino doméstico. Siguiendo el mismo ejemplo salgo de Cancún con destino a Las Vegas, haciendo escala en Miami. Mi ruta es Cancún-Miami-Las Vegas. Escala internacional con destino doméstico. Pasos a seguir. 1. Tener los pases de abordar. 2. En algunos países, al llegar del extranjero tendrás que pasar primero por migración y aduana. En otros no es necesario hacerlo, siempre y cuando no salgas del aeropuerto. Aquí dependerá de dónde haces escala. Si llegas a pasar por aduana, hay dos alternativas. Una es que al salir de aduana haya un área con personal de tu aerolínea para que le entregues tu equipaje de nuevo y te lo entregan en tu destino final. O que salgas completamente del aeropuerto, vuelvas a ir al mostrador de la aerolínea a entregar tu equipaje y volver a entrar a las salas de abordar. En lo personal, nunca me ha pasado eso cuando hago escala, pero puede ser que en otros países sí se realice de esa manera. 3. Al estar otra vez en las salas de abordar, buscas en las pantallas de información en qué puerta sale tu siguiente vuelo. 4. Sigues la señalización del aeropuerto para encontrar tu puerta de abordar y abordas cuando te lo indiquen. Y 5. Llegas a tu aeropuerto destino, en este ejemplo Las Vegas, aquí ya no tienes que hacer migración y aduana porque eso ya lo hiciste en Miami. Aquí llegas como si fueras de un vuelo doméstico, solo tendrás que ir al área de reclamo de equipaje, recogerlo y sales del aeropuerto. Escala internacional con destino internacional. Ejemplo, salgo de la Ciudad de México con destino a Lima, Perú haciendo escala en Panamá. Entonces la ruta es México-Panamá-Lima, escala internacional con destino internacional. Quise hacer este ejemplo de Panamá porque es un aeropuerto muy utilizado para hacer escala, pero tiene su particularidad. Vamos a los pasos. 1. Tener los pases de abordar. 2. Llegas al aeropuerto donde estarás haciendo tu escala y tendrás que hacer migración. Recoges tu equipaje y luego pasas por aduana. Y después buscas tu siguiente vuelo. En el caso de Panamá no es así. Cuando uno llega a Panamá de un vuelo extranjero, no hay que hacer migración y aduana, siempre y cuando no salgas del aeropuerto. Esto se da en aeropuertos que tienen terminales exclusivamente internacionales y que no tienen vuelos domésticos. Por lo que al llegar, solo se buscará en las pantallas tu siguiente vuelo y tomarlo. En el caso de los Estados Unidos, no conozco ningún aeropuerto que haga esto. Prácticamente todos los pasajeros que llegan del extranjero tienen que hacer migración y aduana. 3. Estando en las salas de abordar, tomarás el siguiente vuelo, el cual también es hacia un destino extranjero. 4. Al llegar a tu destino final, será obligatorio hacer migración y aduana. Estos fueron solo algunos ejemplos. Hay vuelos de más de una escala y para todos esos casos podría aplicar cualquiera de las variantes que les expliqué hace un momento. Otras de las dudas que se tienen es el tiempo que tardarán en el transbordo de un avión a otro. ¿Quieren saber si les dará tiempo o no? Bueno, esto es algo que no se sabe con certeza. Cuando ustedes compran su pasaje, te dicen cuánto tiempo vas a tener para hacer la escala. Tienes que contemplar si donde estarás haciendo escala es internacional y tendrás que hacer migración y aduana, porque a veces te puedes tomar mucho tiempo. Si eres una persona lenta o que camine muy rápido. Si ya conoces o no alguno de los aeropuertos que estás utilizando. Es decir, no se puede saber. En mi experiencia me ha tocado que cuando hago una escala doméstica, mi siguiente vuelo está en la puerta de abordar de al lado, donde yo llegué, que no me tardé nada. Y también me ha tocado tardar más de dos horas en migración y aduana, en donde estoy haciendo escala internacional, y la puerta de abordar está al otro extremo del aeropuerto. Yo considero que para una escala doméstica, una hora dará tiempo. Si es una escala internacional, con dos horas podría ser suficiente. Un consejo que les doy es que siempre que vayas a hacer un viaje largo que tengas que hacer escala, compra tu pasaje con una sola aerolínea. Porque en caso que tengas un atraso y pierdas tu conexión, la aerolínea te acomoda en un siguiente vuelo y también se responsabiliza de tu equipaje sin costo. En ocasiones uno puede comprar el pasaje con una aerolínea, pero alguno de los trayectos del viaje es con otra. Por ejemplo, compro mi pasaje con Aeroméxico de Ciudad de México a Honolulu, Hawái, haciendo escala en Los Ángeles. El trayecto de la Ciudad de México a Los Ángeles es con Aeroméxico, y de Los Ángeles a Honolulu es con Delta. Eso es porque ambas aerolíneas tienen alianzas y aunque compres el pasaje con una, viajas con otra. Sin embargo, te respetan los beneficios como si viajaras con la misma aerolínea. Lo que no recomiendo es que compres los pasajes por separado, porque eso se puede convertir en un problema en caso de que haya una demora y pierdas el siguiente vuelo. En relación al equipaje, cuando el tiempo de escala es por muchas horas, que pueden llegar hasta 18 o 24 horas, consúltalo con el personal de la misma línea aérea. No todas las aerolíneas te guardan el equipaje por tantas horas. Amigos, espero que esta información les sea de utilidad. Recuerden darle like, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!